Un gustazo enorme señoras y señores que nos hayan invitado a trabajar en ese programa y lo vamos a hacer sabroso, de menos a más con la música y que mejor lo vamos a hacer al ritmo y al compás de la escandalomanía, sí señores en ese programa donde hemos sido invitados y lo vamos a hacer sabroso en ese programa, sí señores, donde quiero agradecer a todos y que a uno de ustedes que ya nos acompañan en ese programa y lo vamos a hacer sabroso para el Marimbas que anda cuidando el carro, no se lo vayan a robar Marimbas y a todas las comitivas que ya nos acompañan hoy, en el cual vamos a iniciar sabroso hoy de menos a más con la música y el sabor, esa noche para usted la escandalomanía mi gran proyecto, mi gran proyecto para el que nos acompañe en su juicio, sí señor y vamos a iniciar sabroso, esa noche para usted y este es el carnaval de mi tierra aquí comenzamos y sin tocables sesores guerrillas echando peñoncito de los baños y este es el carnaval de mi tierra y Jani Morales aquí comenzamos parcer estás en la sintonía de la gozadera vamos dice aquí comenzamos ay espalda esta noche para usted que vomito ese va a el baño se va a el baño y mi chico y Tito y Japo Chalale Moreno y Tata Lichesco y van a por y Vicky del Pichiqui y Víctor hasta el norte y los Kibukis la máxima actualidad aquí comenzamos canchola alegría como dice llegaron mis Ivis y Cristio Cris aquí comenzamos Luisito Rocha esa noche mi compadre Guasol mi señor discúlpame compadre las drogas ahora ahora compadre mi Vicky es Cristo Cris llegó mi familia Rodríguez sí señor así vamos dice y Angelito la gozadera echando mi baño en los intocables aquí diciamos así se hace así se hace en el peñón de los baños así se hace en el peñón y Salsita selle de luces así se hace el carnaval aquí iniciamos sabroso dice escandaloso mi Juan Juan el señor sí señor Santa Bárbara aquí iniciamos sí señor dice aquí ahora compadre aquí iniciamos mis Salsita sueño de luces agarrea la comadre qué bonito y ponce de Santa Bárbara y Zabalapa y te que el ponce de la Montesina llegaron la banda delfines Aquí comenzamos mis salsitos ¡Qué sabor! Esa noche para mi gran proyecto, pa' Y su guaruna ¿Cómo dice panchitos? ¡Escucha qué sabor! ¡Vámonos! ¡Ahora doctor Rodrigo! Esa noche con los intocables sesones ¡Escucha qué sabor! ¡Cierto! Aquí iniciamos mis soldados Buenas noches mis soldados ¡La gozadera! ¡Qué sabor! ¡La gozadera! Mi compadre Guasone ¡El plan es! ¡El mojarro! ¡Y miau! ¡Escucha los pelones! ¡Pelones 166! ¡Escucha los escandalosos! ¡Qué qué! ¡Cámanes! ¡Escandalosos! Así se hace ¡Así se hace! ¡Así se hace el carnaval! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace el carnaval! Esa noche quiero saludar a mi cartelita guapa Que ahora si la dejaron salir en ese programa Buenas noches mi cartelita Para mis salsitas huella de luces Que ya estamos nosotros hoy Donde estamos iniciando sabroso Intocables de soles peñón de los baños Si señor La fiesta del Carmen Buenas noches señores Todo listo Todo listo para ser Esa noche mi angelito la gozadera Buenas noches señores Esa noche seguimos sabroso Y que mejor por supuesto Lo vamos a hacer de esa manera En esa noche especial si señores Y lo estamos haciendo sabroso De menos a más con la música hoy Especialmente para ustedes si señores Aquí iniciamos con la escandalomanía ¡Vámonos! Esa noche estamos con los cintocables Esa noche para mi ponce Desde la cuenna por Jesús Sí señor ¡Bienvenido! ¡Señorita Jali! ¡Sí! ¡Vamos! ¡El salón semitonito Macondo! Aquí iniciamos ¡Bienvenido! 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 ¡El salón semiton lonely! ¡Ah, se vayan a robar el carro, maripas! ¡Y a cara! ¡Ay, ala! ¡Bien! ¡Carteleta guapa! ¡Esa noche para ustedes y su guarura! ¡Vámonos! ¡Esa noche, mi guasón! ¡Sí, señor! ¡Esa noche, mi Javi Aguilar! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡Estás en la sintonía de Begozadera! ¡Esa noche! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Ay! ¡Esa noche, sí, señor! ¡Pintoyito! ¡Esa noche, mi soñito triste! ¡Qué sabor! ¡Esa noche, iniciamos, parcer! ¡Vamos! ¡Qué bonito de veras, señoras y señores! ¡En ese programa especial! ¡Donde estamos iniciando ya! ¡Con el gusto de siempre para ustedes! ¡Señoras y señores, aquí guarachamos! ¡Con sabor! ¡Pintoyito! 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 ¡Aquí viene la voz sabiosos, dice! ¡Cuando escuche toda esta guaracha! ¡Qué qué! ¡Quiero que se pongan a bailar así! ¡Aquí iniciamos! ¡Pintoyito! Que me aloje cuando escuche toda esta guaracha Quiero que se pongan a bailar así, este ritmo Que me aloje la convencita Repita que está en la tumba ahora Que con lo sabroso va formando ya Esa noche mi pecho es un amor Y me aloje la convencita Escucha que es a vos Cartelita guapa Pero mira mi negrito Vámonos Yo quiero bailar ¿Cómo dice? Mi cartelito guapa Ese toñito guapa Ese toñito Escucha que es a vos 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 Verenice el regreso Es a vos Esa noche pianito sabroso Cartelita guapa Ángelito la gozanera Ese es Es a vos Es a vos Esa noche mi gente para de San Juan Esa noche a rielito mi Sí señor Esa noche la cena Vámonos Vámonos Peñarita Peñarita Jali Que venga a vacilar ¿Cómo dice mi señor Peñarita Berenice A no a bailar Señor El regreso El regreso A la milera Y sus guarunas Con más honora Que venga el violito sabroso Con sabor en el hito mix Es escandaloso Arielito Los Calaveras Sí señor Sí señor Muy mejor Muy su carcelita guapa Déjanos al gozoñito Llegó Mejanito Chépe El más escandaloso de Santa Julia Desde, desde, desde Esferno Piquiña Adriánita con sabor La ña de los ataques más bonitos Adriánito JuanJarras Cien Cien ¿Cómo dice mi amor? La, 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 la. Aquí comenzamos Dicen Con más honora Vamos a bailar Quiero mi chica linda Que venga a vacilar Con más honora Vamos a bailar Vámonos Llévala, que llévala, que llévala, que llévala, que llévala a la minera para cumbanchar Con la honora, vamos a bailar La bata 198 Con la minera linda que yo no quiero necesitar Con la honora, vamos a bailar ¡Vámonos! Algo rico y sabroso para mi cinita y su prometido Arielito Mis, que nos acompaña ¡Bailamos y gozamos una salsa con sabor! Para mi Arielito Mis, los calaveras ¿Qué sabes? ¡Bailamos y gozamos una salsa con sabor! ¡Vámonos! Si faltas tú, me matas Y loco pierdo la razón Escucha esa bonita salsa Que si faltas tú, me matas Ya nunca más Ya nunca más seré feliz Si tú no estás aquí, si tú no estás Ya nunca más seré feliz Es que te traigo ¡Bailamos y gozamos! ¡Bailamos y gozamos! Te amo Como le gusta esa salsa, sí señor Y los calaveras Y es que sin faltar Te juro que me voy Casi loco Estoy perdiendo la razón Bailamos salsa sabrosa No puedo andar sin ti Ay, qué dolor Me está apriviando el corazón ¡Eso! ¡Eso no se mi mani morales! ¡Echina! ¡Echina y su prometido Ariel Mix! Peñón de los baños ¡Eso no! ¡Ahí viene mi tío Mayence Sibonetti! ¡Salsitas sabrosas! ¡Vamos! ¡Es que sin faltas tú Me mata ¡Es que sin faltas tú! Me mata ¡Es Kam! Discusión absurda Por eso un día te perdón ¡Ya, ya, 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 ya! Me mata ¡Necesito tu presencia! ¡Vamos, Diché! ¡Vuelve a mí, por favor! Si me falta, se mata, si amor. Esta noche, mi pelota, te zapáñame. Esta es la cosa. ¡Muy ancho de Pepito! Allá nos vemos el domingo en Pepito. Primero de los... Algo rico y sabroso, señoras y señores, para ustedes. ¡Seguimos Peñón de los Daños! ¡Seguimos Peñón de los Daños! ¡Seguimos Peñón de los Daños! ¡罪! Gracias por ver el video